jeje mi gente bueno estamos aquí en el suzague man hay más información de lo que se nos viene para el ss11 chicos si vienen nuevas opciones para los jugadores nuevos al crear tu cuenta se va a poder como nos llega a decir para ayudar a los recién llegados y a los nuevos jugadores van a tener más apropio para su imagen inicial o sea viene siendo más parte de ropa y cambiar obviamente parte de su rostro y también la peluca va a ser un poquito más bonito y también vas a poder cambiar rápidamente el rol de hombre y mujer eso está bastante fresco y también el lobby como tal para cambiar tu interfaz del personaje está bastante bonito la verdad aquí nos llega a mencionar para los personajes recién creados y las personas que ya se han creado su personaje o sea que ya tienen una cuenta las pieles iniciales se enviarán directamente al almacén aquí como estarás viendo el clip todas las partes del traje a la cual la persona recién llegada se va a poder poner libremente y gratuita también a ti te van a aparecer directamente en inventario o en almacén como quieras llamarle obviamente como todo si no te gusta la imagen ya elegida o sea la apariencia si no estás satisfecho la puedes cambiar en almacén o en inventario como quieras tu llamarle sería una novedad más que se viene para la siguiente fase de temporada que es lo que sería respecto a la información díganme en los comentarios que tal piensan de esto esto para la gente nueva le va a venir bastante bien más que decir yo para aquí lo dejo espero les haya gustado y nada es todo adiós